vamos a ver, antes de empezar, una cosita yo no soy ningún experto, no soy piloto, no soy mecánico ni entiendo demasiado de motos y ni historias lo único que sé es conducir con lo cual, en este vídeo os puede parecer una barbaridad os puede ir bien o no, dependiendo de vuestra experiencia conduciendo yo llevo más de 30 años en moto y bueno, simplemente quiero enseñaros cómo conduzco yo en mojado puesto que el suelo está empapado con lo cual, dicho esto, dentro, 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 y empezamos bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta y es súper importante en mojado es la presión de los neumáticos yo lo tengo muy en cuenta luego, lo que es evidente es que en mojado hay que tener mucho cuidado con el freno y el gas hay que abrir el gas con mucho cuidado cualquier imprevisto cualquier imprevisto como este que nos acaba de pasar si este señor se llega a meter en medio mira cómo sí o sí, o me voy al suelo porque está el suelo que no agarra nada con lo cual hay que bajar muchísimo el ritmo y en las zonas pobladas en las zonas pobladas hay que ir con muchísimo, muchísimo cuidado en carreteras como esta hay que tener en cuenta sobre todo las señales los cruces los cruces de asfalto te encontrarás una señal que te lo que te marcará que viene un cruce pero hay unos cruces que la DGT no nos marca y son los cruces de caminos de tierra y en esta situación es lo más peligroso en carretera los cruces donde hay tierra si entran como este si entran coches y salen coches nos nos ensucian el asfalto y como bien sabréis hay muchísimos cruces saliendo de curva entrando o sea que es lo que yo suelo tener más en cuenta y más cuando no conoces la carretera luego a la hora de conducir soltamos el gas mucho antes yo suelto el gas mucho antes de lo normal intento hacer el paso de curva con gas yo lo hago así en esta por ejemplo me he colado ha sido demasiado deprisa pero esta vez con gas ya voy a la velocidad adecuada que quiero y con gas con un poquito de gas porque consigues mayor tracción ya estoy abriendo gas o la moto inclinada evidentemente es un poquito freno antes yo en mojado suelo usar bastante suelo usar mucho el freno trasero ¿por qué? porque así reparto el peso atrás ¿qué pasa con él? cuando frenamos con el freno delantero pues el peso se va hacia adelante ¿no? si si frenamos con el trasero notamos que el culo baja el culo de la moto baja entonces entramos con el freno trasero y hacemos el paso de curva con un poquito de gas para repartir el peso atrás y es lo que hago como os he dicho en la introducción del vídeo que yo no soy ni piloto ni no soy un gran experto yo es lo que hago e intento intento transmitiros el porqué nada más mirad ¿ves? esto si no lo hubiésemos visto esto es súper peligroso aquí porque había visibilidad y lo hemos visto pero cualquier imprevisto que tengas que tirar de frenos un poquito más de la cuenta estás en el suelo frenamos el freno trasero y frenamos los gustitos cuidado otra cosa la línea blanca vamos ni tocarla porque como toques la línea blanca usando el freno o el gas es justo vamos sí o sí no sé si os puede valer de algo o no os puede de nada supongo que dependiendo de de vuestra de vuestra experiencia está claro si tenéis experiencia pues en conducir tan mojado y no de unos días de años pues os puede valer de algo o no depende depende de vuestra experiencia con la moto y sobre mojado lo que intento deciros del freno es que cuando tocamos el freno de atrás la moto cae el culo entonces el peso se va detrás si tocamos el freno adelante se amorra adelante el peso va hacia adelante esto en mojado es lo que yo suelo tener mucho en cuenta evidentemente inclinar la moto con el peso delante con todo el peso hacia adelante es bastante más peligroso que si lo hace el paso de curva con gas que le está transintiendo el peso atrás la hora de atrás es más ancha evidentemente hay más goma en el suelo pues es menos peligroso y después depende también de la moto que llevéis yo en mi caso llevo la la Yamaha MT la MT 07 una moto que es cilíndrica una moto que en el momento que cortas gas retiene muchísimo y hace patinar la rueda trasera solo cortando gas sin tocar freno y luego a la hora de abrir gas una moto muy nerviosa es muy brusca entonces lo mejor lo mejor es concentrarse en lo que está a la vez muy bien lo mejor para para logistar el empuje del motor es ir con una marcha larga vas con una marcha larga y cuando tocas el gas pues la moto es más dócil no entrega la potencia igual la trazada es muy importante trazar bien la curva porque cuanto mejor cuanto mejor trazar la curva menos inclinar la moto bueno en resumen para no hacerme pesado y que el brillo sea cortito porque tampoco tiene mayor historia controlar las presiones que sean las adecuadas el impacto tanto del freno como del gas tiene que ser muy sutil muy sutil suave intentar trazar la curva lo mejor posible para inclinar lo menos posible el paso por curva con gas evitar las líneas no tocar las líneas las líneas cuando están húmedas deslizan un montón no 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 la curva Hay que pasárselo bien de modo seguro Ya sabéis, gas con cabeza y usar protecciones ¡Suscríbete al canal!